El que va a patiando, el que va a patiando, tiene que tener los bojones también, porque a esa altura Hugo, no, pero mira, yo te voy a acordar de cada uno, y bueno, y ahora yo estaba con Rumi, de Alba de Caldera, y no me llevaron nada a mi mierda, y bosta, bosta también en la casa, bueno, vamos a patiando, pero no le digo nada, ¿quién patea bien? Yo digo, ¿quién tiene los huevos para poner la pelota? Yo sé que todos se hacían los pelotudos, vos sé que todos se hacían los pelotudos, pero no, cualquiera, por eso te digo, no, vos decís, pero hazla, 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 hazla y te digo, ¿qué tenés ahí atrás? No... Algo tenés aquí no te va a hacer así, falta otro brazo… Miren, entonces este la cuquita, ¿cómo va la mano? Le mando. ¿Qué? Porque va a dar sueldo Pero si acordás que fuimos La acompañamos hasta donde estaban parando Al otro día queramos ir Y nos fuimos Lo mismo le pareció a la música 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 La música A la música A la música Porque es el más chico Es el que quiere decirlo No, no, no. ¿Con qué te venía? A la música No sé, no filmes que después no salen a la televisión Hablen, hablen No sé cómo hacen, pero van a partir ¿Estamos? Ya, 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 ya. Como el delimente. Iban todos los delimente, necesitamos. Lo esperaba con la mojota la vieja que decía. No, aparte no sé si lo más. Un juguito, algún chocolatito, etc. Sentimos, en elimente, ese que está ya. Cuando empezamos con el cánese, eso no es solo. Vamos a llevar. Le dejamos ellicona. Y la vieja viste al lado con las chatinas delito. ahí empezó fumar Juanca Juanca hace aguiar chaval 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 si hubiera caído aca y no hubiera ganado lo que va hacer una pan de leche tenía una cintina al costado el helado de la casa de la creación estaba roto en vidrio es esa cañerita donde se da vuelta en la caja chis no quedó un chicle jajajajajajajajaja muy bueno era grande era ignorante tomulina mixta 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 la gran mixta brises mixta brises En el caso de Jero, también está en el caso de Jero. ¿Te acuerdas que bailamos? Ahora sí... Sí, sí, sí. Ahora mismo a comprar... De hecho, en Curca de Libas, y ahora va a agachar... ¡Verdos! ¡Verdos! La noche iban a el bolas de expor, a la noche de expor a bailar. Y en esa época el mozo, venía con un canacho, les traían los sandwichs y las Coca-Cola. Y le decían, qué es lo que es lo que mandamos, traig Coca-Cola para todo, y lo dejamos en todo el Keiko y lo dejamos en toda la mesa Keiko había cobrado en el último aso que tuvimos en el centro vecinal a Keiko le venden la tintura fallada si, de lo peor parece una soy de amor no le pasas de amor la mía vale mucho como la fama pasaban todo y vendíamos ¿te acuerdas Flanco? todos los domingos todos los domingos muchachos íbamos y nos fijamos suponete que este era de entrada ¿quién hacía la entrada? tenía ese huequito de la moni lo tenía acá al otro domingo lo ponían acá y el color también valioso entonces nos fijábamos cuál era el color y a dónde estaba el hueco íbamos con una piel y la cosita una válvula de la cúmula sí así así y el tipo uno dos tres cuatro tres pasaban una entrada y el otro y el otro y el otro y el otro el otro me apagó la entrada salía el tránsito y te daban la contra la torre sella ¿viste? y salía el tránsito y se falsificaba Todavía tengo entrada Tengo entrada disponible La mejor, la mejor Viste, no sé qué pasó Y al último ella era tan alegría Que ya lo tenía embarcado Juanca, él no tiene la pieza Juanca Salta por los limos Y eso, cae Y la vieja todo En el bocha Y no le ayudaban ¿Qué es la acción lo que tenía? Me pasaba y llevaba una vieja No, no, una vieja, una mina más o menos ¿La conociste? ¿En el barrio? No, no, no Subía furbateando, subía puteando Me habían chocado a la madre Un talcio Luchaba Dice, hijo de puta Dice, no sabes que lo tolo Dice, no, mamá que grande tolo No, no, todo falso No, 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 lo digo Digo, ¿qué pedido tiene? ¿Viste esas cosas? Monier me dice ¡Oh, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Muy bien! ¡Jojojo! Y se vive pero no era Villa de Granada Ajá Y? Y no, y lo habían agarrado al fin no lo agarró Le dio todas las datos con saladón Todas las veces Con un taxi Tienen un taxi Y vos... ¿Quién lo contras vos? Fue taxi de él Creo que no... Creo que... Che escuche ¡Dene bola, Antón! Si le da bola, tiene una carga de gas grande. ¡Nueva! 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 ¡Sacrante da promoción! ¡Sacrante da promoción! ¡Sacrante da promoción! ¡Bien! Espera, espera, espera. ¡Sacrante da promoción! ¡Sacrante da promoción! Es una anécdota, así como han contado todos ustedes. De la otra parte de la barça, yo era de la otra parte. Pero me alegre a ustedes por varios motivos. Por la amistad, por Racing, por muchas cosas. Lo hacíamos vos, te le contaba a él siempre. ¡Apare que le hacíamos vos! No sé si te queda claro, pero yo fui incuñado a tuyo. Eso es cierto, eso es cierto. Y el biche que era el único que a mí me paraba era él. ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Eres el único que le podías parar! ¡El único! ¡Los otros te levantamos para la parada! Por ejemplo, aquí tenemos a alguien que me levantaba. ¡Ja, ja, ja! ¿Y ahora no viste que te la sé parar? Estamos hablando de parar. ¡Ah, fútbolísticamente! Perdón, no, no. Ya que estamos en Instagram, este arturio de amigo en casa de Tata Oyola, que agradecemos toda su invitación, toda su molestia. Veo que siempre le rompe la bola. ¡No, eso! ¡Ahora es eso! ¡Ahora es eso! ¡Ahora es eso! Quiero contar una anécdota que nunca la conté, no se la conté a nadie, simplemente... ¡No me da cuenta ahora! ¡Bien! Ni Piqui no lo sabe. ¡No! ¡No! Escuchame, yo tengo un amigo que es de Luque, que lo conoce, Alberto Sorniotti, que es lo que nos ha contado. En esa época que estudiamos en la facultad, en la época de él también, éramos compañeros y él era de Luque, casado con una chica de ahí de Luque, que era yo el segundo, pero después se fue a vivir a Luque. Y estábamos estudiando ciencia económica, faltaban pocos años, y hacían bailes, las fiestas patronales de Luque. ¡Ah, sí! Entonces vamos a bailar. Yo nunca lo conté porque la última tienda era Luquemos, y lo contaba en esa época. Estaba el canto. Entonces, sería soltero y pajero. ¡Jajaja! 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 ¡Vamos a una de las fiestas patronales de Luque! ¡Jajaja! ¡Jajaja! Voy a una fiesta patronal de Luque. Entonces, en esa época, ustedes saben, han ido a muchas fiestas patronales, hay fiestas grandes. Bueno, y cantaban las orquestas típicas, tocaban, todo, de repente no sale. Saca a bailar. Entonces le digo a Alberto, Alberto, me está gustando aquella gordita allá que está allá sentada. Me parece que la voy a sacar a bailar, aquella que está de pollera ronda. Y me dice, Alberto, te animas cruzar todo ahí, por ahí, te quiero decir que no, ¿y qué hace? Quedas regada. ¿Pero es que se acaba allá? Bueno, yo no, porque yo soy de acá, me conocen un quejo, y se metieron todo el barrio. Y me crucé todo, era como media cuadra, chiquito. Allá, me paro frente a la señorita. A la señora. Una de polleras rojas. Y le dije, señorita, señorita, ¿baila? Me mira así. No, dice, por dos motivos. Una que no se baila, y otra que yo soy el obispo del barrio. No se baila. No se baila. No se baila. No se baila. No se baila la lucha. No se baila. Cuando íbamos, cuando íbamos a la monedía, no, la monedía está, es tal. Entraba yo y marcaba una mina, hermosa la mina. Para vos, ¿no? El oriental estaba en la 9 de julio. No, no fue. No, vamos a andar en el taxi. Vamos a andar en la locura. Entraba yo, marcaba una mina. Ahí anda. Seguro que uno le ha llamado. ¿Vos no le ha llamado caso de eso? ¿No? Ya está. Ven a ver el baile y yo todavía. Ven a la sala. Ven a la sala. Ven a la sala, no, que hay todo con todo a la noche. ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Bailaste anoche y me haces el baile! Ya, ya, vamos, ya. ¿Se ven a la sala del baile? ¿Se ven a la sala del baile? No, no, no. No, no... No, no, no. Pero no, no como en esa situación. Esa situación no porque no me siento un viejo de mierda. No, muy bien. Siento todas las ganas De comenzar una nueva etapa En esta vida Viste que uno es padre E hijo, es padre Después nono, abuelo Y después, bueno, lo que David te regala Para mí, con emoción lo digo Este es un hermoso regalo Que lo esperaba hace muchos años Perdóname si te hablo como se ve Está bien, macho Soy muy emocionante Está bien, esos son machos Entonces les quiero decir Bueno, ya pasó, ya pasó Yo ya he pasado un montón de veces Ustedes me han invitado Yo no he podido sinceramente Si no, hace rato hubiera venido Se ve que tenía que ser ahora Está bien, ¿no? Bueno, le agradezco toda la... ¿Cómo te puedo decir? ¡El afecto! El afecto, esa muy bien Todo el afecto que me han brindado Y que se me han seguido brindando Y... Te queremos ¡Los invitás! Lleno de emoción Y de agradecimiento Están invitados para ir a Santa Fe Más adelante Con el Señor Un Pueblo del Verano Sí, salió Que se va a ir al camping de mi gremio A comer un buen asado Un buen costillar Un buen pecado Lo que a ustedes se les cante las pelotas Muy bien Gracias, gracias Como en toda la casa Le hemos llegado a la ensanadera El ensanadero es plata El ensanadero es plata Nadie habló de como usted Bueno, dale a ver Dale aquí Los regalos a dos piensas No, este regalo no le puedo decir que no No Escuchame Las minas van a venir Dale, dale Dale, Hugo Las minas vienen Porque si voy a llegar Nosotros no vamos a ser Adela Nosotros no vamos a ser Adela Vamos mojar el labio Ya vienen todas las ponsas ¡Vamos! 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 ¡Viva! ¡Viva el amigo! ¡Viva! ¡Viva el viejo! ¡Viva el viejo! ¡Viva el viejo! ¿Te das cuenta vos? Bueno che, yo ahora no exijo, pido si alguien quiere. Yo uno contra un montón. ¿Alguien quería la palabra? Está hasta que... Ahora corre. Es la única. Únicamente hablo por lo de derecho. Hasta para que me voy a quitar. Espera, espera. Espera, antes que empiece. No te asustes, ni piú, ya no es bien. Haga eso. Haga eso. No, metí en lo que viene. Bueno. Habla el Tata. Lo hemos buscado en muchos años. Todos lo hemos buscado. En algún momento se comunicó. Hasta que bueno, no es cierto. Y arriba dijo, bueno, hoy es día. Debe ser por algo que me diría. Entonces obviamente te damos la bienvenida. La bienvenida al grupo. Yo te voy a poner los huevos, te voy a sacar los huevos. Jajaja. 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 Y vamos a empezar otra etapa. Que no nos vamos con quienes somos. No, es que creo que todos queremos. Más acucheados. Una cosa, una cosa. Perdón. Vamos a tratar de brindarle un apoyo a Luca. Porque parece que Luca. Lo hablaba con Alberto. No anda bien. No anda bien. Hace rato que no se oye. Varias veces que afloja. Fue una afloja. Entonces, ya que nos juntamos en las buenas. Vamos a ver si le podemos acuer. Nos damos una pasada por la casa. Traten de ir cuando esté él. ¿Qué hacemos? ¿Vamos todos o vamos de uno? No, bueno, nos ponemos de acuerdo. Vamos dos, tres, lo visitamos, charlamos. En la calle principal de los Gigantes. Al final. ¿Dónde lo hablamos? Ah, es que está. Tiene un negocio. Es que está acá. Lucas y Alberto vinieron a la casa de Fragaglia. Ajá. Por el 60 y... ¿Te acuerdas? Sí, sí. ¿Dónde habéis tenido un, no sé, nata? Sí. Sí, sí. Mi hermano es más grande. Qué raro. En ese tiempo estaba la película de Jim Dean. Jim Dean. Jim West, ¿no será? No, Jim Dean. Ya escuchen esto porque es de película. Esto es de película, no me puedo olvidar. Porque la tengo grabada acá como si fuera ayer. Yo tenía... No sé cuánto año tenía. ¿16? No, no, más chico éramos. Llegamos a la tía, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo? Pará, pará, pará. Qué obsesión que tiene. Y en ese tiempo estaban las películas de la banda de pandilleros, motonquero de aquella época. Estaban todos con Sevilla. Y mi hermano es más grande que la medio. Sí, la medio. Estaba enamorada de mi hermano. Sí. Y me dijo a mí, no sé qué, me gusta tu hermano. Esto te va a costar un placer. ¿Cuánto tiene? ¿Cuánto tiene? ¿Y qué? ¿Dónde que pone? No, no sé yo. Soy como la unita, pero decidi. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿No? No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No. Y vino el padre a hablar con mi vieja. Claro. Apeta mano. ¿Vos sabes dónde? Apeta. Su hijo le metió una Sevilla en el coche a mí. No, no, no. ¿Por qué le dijo que le gustaba la gracia? Y, vos no sabes, mi vieja estaba de compuesta. Eso hizo mi hija. No, ¿a dónde está que lo bajo? No, no, no lo toco. No, no, no. Pero los castigos los dejaban así. No lo estabas ahí. Y mi hijo era así, te prohibía. No, te ataba las manos. Y era peor que suficiente. No, 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 no. No, no, no. Tu vieja era la brava. Era peor. Tu vieja era la brava. Mi vieja nos cagaba así. Te cagaba así. Mi vieja no. Mi vieja era la psicóloga, tu vieja. Mi vieja era... El chico. La psicóloga, parecía indecuado. El chico blanco de chico y la tira que era... Tira, tira, tira. ¡Tira todo el poletín! ¡Tira todo el poletín! ¡Tira todo el poletín! ¡Tira, son los flacos, eh! ¡Tira, tira, tira! ¡Era la tía! ¡Era la tía! ¡Esto! ¡Mierda en el sexo! A la tía le pegaba unos... ¡Eeeeh! ¿Qué cosa te intermánces a ti? Homero le ha de... ¡Torte! A la tía le pegaba unos jureadores El día, el día cambió de novio toda semana Era muy bonito ¿Vive, che? ¿Vive? ¿No es la hermana de sangre? ¿Vive todavía? ¡Vive! 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 ¡Ah! ¡De seguir! ¡Vive todavía! ¡Normía! ¡Normía en el living! ¿Cómo sabe, Julia? ¿Cómo sabe? Vos sabés que... Vos sabés que... ¿Cómo no vamos a morir? Se aclaró un montón de... 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 ¡Vive! ¡Viva cálcate! Pero ha sido un tuchito buquio en el mismo... ¡Sí! Y... Se moría, pero era... Un tipo... Me acuerdo que tenía un... 400, 300, 500... ¿No? ¡¿No tiene fotos?! ¡Eh! ¡Levanta, va! ¡Le voy a tocar! La tía le ponía mucho chiquita y mi viejo me dejaba salir, nos llevaba a mí y a mi hermana ¡Wow! ¡Qué botón! Yo me subo el pal, nos compraba 20, entraba y me sacaba nada ¡Claro! ¡Se la daba una tonía! ¡Eso me di con Fernando! ¡Eso! Yo voy a tocar otra ¡La hija de Doña Cucca! ¡Espera! 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 ¡La nena! ¡La nena! ¡La nena! ¡No se da acuerdo! ¡Era una nena! 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 ¡Tenía un novio! ¡Que caía el novio! ¡Era una nena! ¡Ah! ¿Cómo le iba a dar una nena? ¡Pfff! ¡¿Qué están haciendo? ¡¿Qué están haciendo? ¡¿Por qué ha sido? ¡¿Por qué ha sido? ¡¿Por qué ha sido? ¡¿Qué es?! ¡Pfff! 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 ¡Pfff!